Gobernación de Santo Domingo impulsa campaña de actualización del catastro de los establecimientos comerciales que deben obtener el permiso anual de funcionamiento y que están sometidos al control de la Intendencia General de Policía. Según estadísticas de la Gobernación de los 3.800 establecimientos registrados en el Ministerio del Interior, solo el 21%, es decir, 783 locales han cumplido con la responsabilidad de obtener el mencionado permiso. Solo 783 establecimientos de los 3.800 registrados en el Ministerio del Interior cuentan con el permiso anual de funcionamiento, es decir, hay un incumplimiento del 79%. Según el Gobernador de la provincia, esta baja aportación limita la efectividad de los controles de la Intendencia de Policía y comisarías. Queremos contar con un catastro actualizado de los establecimientos existentes en la provincia para un control más eficaz y más eficiente. Pero esta no es la única anomalía. En un recorrido realizado semanas atrás en varios centros de diversión nocturna, pudimos constatar que muchos no cuentan con salidas de emergencia ni rutas de evacuación, como lo exige la ley, pero sí poseen los permisos respectivos. Y en determinado momento puede producirse allí un siniestro, sea por un cortocircuito, generarse un incendio, puede haber un temblor, un terremoto, y entonces es menester que la Secretaría de Riesgo verifique si hay puertas de escape, si hay las medidas adecuadas. Además, según datos del Servicio de Rentas Internas, el 40% de aproximadamente 68 establecimientos del sector conocido como la zona rosa incumple con sus obligaciones tributarias. El plazo para obtener el permiso de funcionamiento culminó en el mes de abril. Por lo tanto, quien no cuente con este documento deberá someterse a las siguientes sanciones. Hay cuatro clausuras, la primera de ocho días, la segunda de quince días, la tercera de un mes y la cuarta definitiva. Estas clausuras van acompañadas, como es lógico, de una multa de 100 dólares. La campaña de actualización del catastro del PAF inició el 8 de julio y tendrán seguimientos al mes de octubre. Con ello se busca sensibilizar a quienes brindan servicio de alojamiento de huéspedes y a propietarios de lugares donde se consuma alimentos o bebidas alcohólicas. Se cree que esta actividad le genera al Estado un ingreso de unos 64.249 dólares anuales.